Música Estamos muy contentos de los acuerdos a los que se han llegado en este foro que ha permitido que las gobernaciones en los municipios acuerden, fortalecer y articularse al sistema de alerta temprana agropecuaria y el Ministerio de Desarrollo Rural y Piezas. Creo que esto va a ayudar mucho a las gobernaciones a que realmente empiecen a mejorar sus acciones frente al cambio climático y sus acciones para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. Sí se ha establecido una agenda de trabajo donde todos y cada uno de estos participantes van a apoyar para la construcción y consolidación del sistema de alerta temprana agropecuaria. Se ha identificado que el Departamento de Potosí en estos últimos años está teniendo recurrencia en sequías y que el tema central y fundamental es el agua. Entonces hay que trabajar en esos ámbitos para garantizar al Potosí, tanto a Potosí Urbano como al Potosí Dural, agua para el desarrollo de todas sus actividades. Hay un conjunto de medidas, pero estas medidas tienen que ser acompañadas también tanto por los productores como por los usuarios del agua. Esas medidas es encontrar nuevas fuentes, proteger fuentes de agua, acumular agua, almacenar agua, pero también usar de manera racional el agua. Esa es la mejor forma de establecer medidas que nos permitan adaptarnos a estas nuevas realidades fruto del cambio climático que se está generando en nuestro país. Nosotros estamos apoyando al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra con el estudio del sistema de alerta temprana agropecuaria y ahora estamos apoyando a las gobernaciones, particularmente a Potosí, para transferir todo este know-how, todo este conocimiento a la gobernación y particularmente a la Dirección General de Río. En principio, mi nombre es Carmen de Lecho Camillo, mamá y soy la alcaldesa de la Universidad de la Universidad de Argentina y tu clase con la hermana de la República de Argentina. Estamos hoy día participando de este taller con alerta temprana. Usted sabe que a nivel municipal necesitamos este tipo de preferencias, ya que estamos atravesando una crisis, tal vez en cuestión climatológica, a nivel municipio. Estamos atravesando por temas de sequías y demás. Entonces, ahora es muy importante este taller y esperemos que este tipo de talleres no solo se sienten aquí en el departamento, en la ciudad de Espartosí, sino así tal vez en las regiones y por qué no, desde el nivel municipal, nos puedan estar capacitando más que todo a los productores, a los pequeños productores que yo tengo dentro del municipio, para que ellos también, de alguna manera, puedan alertarse. El problema más es con el tema climatológico, con las heladas que atravesamos siempre y, por ende, los pequeños productores terminan perdiendo lo que se posee y demás y tenemos que tomar bien en cuenta de que es el único sustento, tal vez, de las familias a nivel municipio. Entonces, un poco crítica la situación, sin embargo, este tipo de articulaciones, de capacitaciones, nos va a ayudar a nosotros, más particularmente como autoridades municipales, de alguna manera, a prevenir esta situación y a ayudar en este sentido a todas las personas que viven en este municipio fronterizo. Gracias. 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 Gracias.